De camino en la cuaresma, día 29, discernamos el tiempo que estamos viviendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, haz que tu pueblo vaya penetrando debidamente el sentido de la cuaresma y se prepare así a las fiestas pascuales para que la penitencia corporal, propicia de este tiempo, sirva para la renovación espiritual de todos tus fieles. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Para meditar mientras hacemos nuestro camino de fe. 40 años duró la peregrinación del pueblo judío. 40 años durante los cuales olvidaron todos los prodigios y milagros que Dios había obrado con su pueblo elegido. Tan solo tres días después de haber cruzado el Mar Rojo, ya se encontraban murmurando contra Dios. En repetidas ocasiones, el pueblo se quejó con Moisés de pasar hambre o sed, desconfiando de las promesas de Dios que ya les había demostrado su fidelidad. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué escogió Dios un camino tan largo y lleno de tropiezos, cuando en realidad solo hacían falta tres meses para hacer el recorrido? Salir de Egipto fue relativamente fácil, Dios se encargó de lograrlo. Pero lo más difícil era sacar Egipto del corazón de su pueblo. Ante las dificultades del desierto, su memoria, su corazón, volvía a las cebollas de Egipto. No tenían una fe plena en el Dios que guiaba a Moisés. Por eso fue necesario tardar 40 años. El número 40 representaba una nueva generación, era la edad promedio de vida. Así hizo falta una nueva generación que se olvidase de Egipto y que tuviese plena fe en el Dios de Israel. Por eso podemos decir, Dios elige el camino más largo, también para nosotros. ¿Cuántas veces nos cuesta entender por qué Dios tarda tanto en responder, en actuar? Y se nos olvida que la tardanza tiene una razón, es una pedagogía para prepararnos. Dios, piensa en tu vida, en los caminos más largos, por los que Dios te ha hecho pasar. Agradecelos, valóralos, porque a través de ellos te ha hecho llegar a muchas tierras prometidas y te ha liberado de muchos apegos, de muchos Egiptos, deseos, recuerdos, inseguridades. El camino más largo te enseñará a creer, confiar y a amar con un corazón libre. Meditemos el mensaje de hoy. Discernamos el tiempo que estamos viviendo. Debemos descubrir en nuestras vidas el rostro de los Sagrados Corazones. Ante la presencia de ellos, descubramos nuestro corazón. No debemos esconder nada. Ellos auscultan nuestro corazón, nos miran con ternura, con ternura de madre, de padre. Porque somos sus hijos muy amados. Atendamos los consejos, vivamos sus enseñanzas. No dudemos en caminar por caminos angostos, pedregosos, largos, pero caminos que nos llevarán al cielo. No nos separemos jamás del Señor, por dar gusto a las apetencias de la carne. Satanás suele tentar a cada uno de nosotros que somos sus hijos. Satanás es bien astuto y se reviste de ángel de luz. Evitemos el pecado. El pecado es gangrena para nuestra alma. El pecado deforma nuestro espíritu. El pecado hace de nuestro corazón un sepulcro maloliente. El pecado nos roba las bendiciones de Dios y pone en alto riesgo la salvación de nuestra alma. No seamos irracionales, no seamos intransigentes ante todos los llamados que nos hacen, porque son llamados de amor. Y sobre todo, en este final de los tiempos. Preparémonos para la gran batalla. Preparémonos para luchar contra el adversario y las huestes del mal. Pero no tengamos miedo, ni temor, ya que somos conducidos por una gran capitana del ejército victorioso. Y como tal, ella nos defenderá. Ella nos guardará en uno de los aposentos de su inmaculado corazón. San Miguel Arcángel permanecerá con su espada divina levantada para asestarla contra el enemigo, para destruirle, para aniquilarle. Que nuestra vida sea himno de santidad. Que nuestra vida sea agradable a los ojos de Jesús. A los hombres les podemos engañar. Al Señor jamás le podremos mentir. Él sabe, Él conoce el estado real de nuestra alma. Como una buena madre que se preocupa por el bienestar de sus hijos y de toda la humanidad, ella quiere que nosotros seamos su ensoñación. Ella quiere que como buena madre disfrutemos del ser sus delirios de amor santo. A todos nos quiere abrazar en el cielo. A todos nos quiere preparar para un lugar en el reino de su Hijo Jesús. Pero para ello debemos abrazar la cruz. Para ello debemos aceptar los sufrimientos con total agrado. Para ello debemos obrar de acuerdo a la divina voluntad. Para ello debemos encarnar el Evangelio. Debemos hacer vida en nuestras vidas la palabra de Dios. El tiempo que estamos viviendo es una época difícil. Los valores se han tergiversado. A lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Pululan filosofías llamativas, extrañas, pensamientos e ideas que contradicen la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia. Nosotros debemos perseverar en el seguimiento al Señor. Debemos caminar en línea recta. Evitemos desviarnos a derecha o a izquierda. Miremos siempre hacia el cielo. Ansiosos en encontrarnos cara a cara para con Dios. Muchos nos aman y nos aman como hijos. Y de igual manera nosotros debemos dar esa respuesta frente al amor que nos prodigan. Amor que está lleno de mimos y cariños porque siempre nos han amado. Un paso al día. Un camino de fe.